... Amigos del parche de televisión, bienvenidos una vez más a otro parche solidario de la familia Toys. La familia Toys, como la estamos viendo ahí en pantalla, John Hanner Castañeda Molina, quien es un niño que ha sido inspirado por parte de sus padres para tener ese espíritu solidario con las familias menos favorecidas del municipio de Yumbo, donde hoy se van a entregar unas ayudas, unos mercados para algunas familias que están pasando por situaciones muy difíciles en este momento en el municipio. Y nos han invitado al parche de televisión precisamente para hacer este registro, para invitar a más comunidades y a toda la gente a que tenga un poco su espíritu solidario en esta época de escasez, de esta época después de pasar la oleada invernal en el municipio de Yumbo, pues exaltar este tipo de cosas como la familia Castañeda que hoy están atendiendo a diferentes familias que llegan de todos los sectores, Hugo, del municipio de Yumbo, para recibir este tipo de ayudas por parte de la familia de John Hanner Castañeda Molina. Ok, amigos del parche de televisión, continuamos con el protagonista de esta gran tarde. ¿Buenas? ¿Tu nombre es? Sí. Bueno, John Hanner, cuéntame esos regalitos para quién son. Buenos días. Vamos a continuar entonces en esta jornada de entregas de diferentes mercados para la gente de las zonas de heladera del municipio de Yumbo y vamos a hablar con los beneficiados, Hugo, en esta gran tarde de ayudas del municipio de Yumbo. Amigos, por aquí nos encontramos con amigos que llegan hasta el sector a reclamar sus ayudas. Muy buenas tardes, ¿su nombre es? Buenas tardes, Augusto Santa Cruz. ¿De qué sector es usted? Estamos de Bellavista. Del barrio Bellavista. Cuénteme, ¿usted qué le quiere decir a las personas que envían estas ayudas? No, pues agradecerle el punto porque el tiempo está como un poco difícil. Entonces, esta ayuda nos sirve a mucha gente que realmente se lo necesita. ¿Sí? Y que muchas gracias, pues en todo caso se les agradece a la gente que se ha dado esta actividad. Oye, por la base del niño, pues que gracias a él vamos a recibir esta pequeña ayuda. Bueno, me gusta, muchas gracias a usted por estar aquí participando. Vamos a continuar con más personas que llegan hasta aquí, hasta la heladería. Bien, continuamos con más amigos que llegan hasta el sector de la heladería Toys. Muy buenas tardes, ¿su nombre es? Yasmín Vallejo. Yasmín, ¿qué le quieres decir a las personas que se han vinculado con estos obsequios para las familias de Yumbo? Ok, muchas gracias. Es un regalo muy bonito para la comunidad, más en este tiempo. Bueno, y queremos agradecer a la familia de John Hanner, Castañeda Molina, quien nos ha invitado en este parche de entrega de ayudas para las familias necesitadas de nuestro municipio de Yumbo. Yasmín, ¿sabes? ¿Qué tal el mercadito? Muy bueno. ¿Cuál es el mensaje para las personas que lo enviaron? Muy buenas, muy bien, todos los que están haciendo. Qué gracias, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Claudia Patricia Gil. Claudia Patricia, ¿de qué barrio? Claudia, Bolívar. Claudia, el barrio Bolívar. ¿Cuál es el mensaje para las personas que hacen posible estas ayudas? Que gracias por esta ayuda y que vos, además, el alcalde le haces torceras de buen corazón. No, que esté muy bien. Bueno, hasta luego, chao. Yo llamo Doris. ¿Doris? Sí. ¿De qué barrio Doris? Barrio Ciudad en Villungo. ¿Sí? Ciudad en Villungo. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje para las personas que hicieron posible esta solidaridad? Es una sorpresa que yo no esperaba. Muchas gracias. Que, pues, les agradezco mucho. Bueno. Muchas gracias porque no sabemos de qué detrás. Es una ayuda que llega a buena hora, Ardo. Es una ayuda muy buena hora. Buenas. 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 Mi nombre es Argelia Fajardo y muchas gracias al papá de John Hanner. Que mi Dios lo bendiga y lo llene de bendiciones. Cuénteme, ¿de qué barrio usted? Del barrio de Alcanzar. Ah, bueno pues. Pues está muy bien. Gracias. La solidaridad es compartir lo que somos y tenemos y la vida hasta el fin. Unidos por un sueño que se puede realizar. Poniendo nuestro esfuerzo, este mundo puede cambiar. La solidaridad es comprender el valor de cada gesto y empezar otra vez. Unidos por un sueño que se puede realizar. ejemplos que se puede realizar. Puede cambiar Puede cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!